Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad me encuentro con mi amigo Jan Leider, paso por este canal a invitarlos a que se suscriban, compartan todos, todos, todos estos videos que él ha hecho para ustedes, denle la oportunidad de crecer, vamos por más, mi nombre es Luis Envincon, el de él es Jan Leider y esto es YouTube Cali. ¡Gracias!